ok familia vamos a comprar un comic o revista cómica como se dice primer cosa donde dice collectables van a tocar comics y luego van a escoger Thanos que vamos esa es la que vamos a comprar hoy donde donde está el reloj ahí van a tocar y la van a alinear con el mensaje de error que dice ok y allí se deja y cuando es tiempo empiezan a tocarlo bien rápidamente como miran ahora y como van a ver ahorita empiezan a tocarla muy rápido y allí si le dan suerte y se lo hace rápidamente quizás van a poder lograr comprar una y aquí pudimos comprar nuestra comic cuando vivi les quita las gemas en muchas ocasiones el proceso ya está completo a veces gente se sale de allí y trata de comprar otra yo no soy tan valiente yo a mí me gusta dejarla me gusta quedarme allí hasta que veo la troca verde porque eso ya significa que la transacción hasta la transacción completa así es como se compra un comic mucha suerte a la próxima nos vemos pronto